También el paso hacia Guatemala, hacia México, pero hemos visto caravanas, el año pasado fue la última caravana que vimos, este año no han salido, salió una en enero, pero con poca, no mucha gente. Y hemos visto cómo en estas caravanas van hombres, mujeres, y cada vez más mujeres, y cada vez más niños, y cada vez más jóvenes. Igual por el territorio nacional, cada vez transita más gente, y qué bueno que por lo menos se dio esta amnistía para que esta gente que viene de Sudamérica y de otros lugares del mundo, ya no se pague esa multa que le estaban sacando a esta pobre gente de 250 dólares, que era parte de este convenio firmado con el señor Donald Trump. Tenemos invitada aquí en cabina, Orlando, para hablar del tema. Así es, Ismania Platero nos acompaña hoy aquí en la plaza, una experta en el tema de migración, y igualmente defensora de derechos humanos, conocedora in situ de lo que está sucediendo, no solamente con nuestros compatriotas, sino que también con el resto de personas que, como decía Gilda, han estado circulando por nuestro territorio desde el lado de Sudamérica, desde incluso algunos países del Caribe, y algunos otros puntos del territorio nacional. ¿Qué tal está Ismania? Un gusto saludarte, buenos días. Buenos días, estamos muy bien alegres de estar compartiendo con ustedes, y estaba muy atenta sobre el comentario y todo lo que estaban hablando de la realidad de la mosquitia. Y de hecho, se espera que para los próximos días estaría saliendo precisamente una movilidad muy fuerte de al menos unos seis mil pobladores de la mosquitia, que están siendo vulnerados todos sus derechos, no solamente por la pobreza, la calamidad, sino el golpe tan fuerte de la inseguridad que tienen. Ya en México, al menos unos setenta han logrado ingresar al territorio mexicano, peticionando precisamente el refugio en esa región, y sí, la movilidad va a ser grande, como ya se ha anunciado, y hay una modalidad diferente para aclarar un poquito, que ya el centro de acopio no es San Pedro Sula como antes, ¿no? Ahora la gente está circulando directamente hacia Tapachula, ya Tapachula se cambió como centro también, ahora es Huaxaca, pero en ese recorrido que está haciendo la gente y que está saliendo por vehículo, ya se lleva la décimo cuarta caravana al interior del país mexicano. Bueno, hemos visto este flujo enorme de compatriotas en México, hemos escuchado de accidentes, hemos visto también cómo murieron estos compatriotas en ese tráiler. ¿Qué tanto ha incrementado el flujo de estas personas? Pues como dice Ismania, ahora lo que hacen es ir a un bus, se van a la frontera de Corinto o a la frontera de aquí del occidente del país y salen de Honduras. Pero ¿qué tanto ha incrementado? Porque vemos ahora más mujeres que van para España y vemos más jóvenes que van hacia Estados Unidos y más mujeres también emigrando hacia Estados Unidos. ¿Qué tanto ha aumentado? ¿Ha frenado algo con el cambio de gobierno? No ha frenado, es que el problema es, Gilda, que mientras no se generen las opciones de trabajo, tú lo dijiste hace algunos momentos también, la falta de acceso a los fondos bancarios, la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, que está ya en quiebra, que no tiene el apoyo económico precisamente de la banca. Aquí solo los banqueros tienen realmente una solvencia económica, pero hay necesidad grande de levantar precisamente la micro y la mediana empresa, porque esos son los generadores de fuerzas de empleo, además de que el gobierno es muy pequeño para dar tanta oportunidad de trabajo a la gran necesidad que hay en la juventud más y la población de mujeres, que muchas de ellas están siendo víctimas de amenaza, porque la trata no solo es tema de trabajo, también es tema de inseguridad, y con todo este contexto que se ha dado de años anteriores de vulnerabilidad y de respeto a la vida, ha crecido la inseguridad y también el reclutamiento de personas forzoso, de niños, de niñas, de hombres también, que son obligados a involucrarse en acciones ilícitas y muchos también obligados a trabajar esclavitud forzada, esclavitud sexual, la extorsión también a través de redes ha crecido y otra cosa que es muy grave, que es el hecho del tráfico de niños que se está dando a nivel de toda la región del país y por último, pues todos estos van a parar a México, antes según los padres de la iglesia episcopal, que ellos tienen un monitoreo muy detallado en la zona de Corinto, pasaban de 800 a 900 personas diariamente, hoy pasan más de mil personas, lo mínimo serían unos mil hondureños que diariamente están saliendo del territorio nacional. Con el cambio de presidencia en los Estados Unidos y algunas promesas incluso del cambio de políticas migratorias por parte de la administración del presidente Biden, ¿qué tanto ha existido ese cambio? ¿Ha sido positivo? ¿La situación ha estado más restrictiva? ¿O cómo está funcionando? Pues las políticas migratorias del presidente John Biden y del presidente López Obrador, que ha sido como el protagonista en el tema migratorio, no te mostraron que fueron un rotundo fracaso con el programa Quédate en México o el mecanismo de protocolo de protección de migrante, el MPP, que se instauró precisamente en el punto de frontera entre México y Estados Unidos. Hoy pues ya podemos alegrarnos de que el gobierno de John Biden derogó ese mecanismo de protocolo de protección y aquellas prácticas represivas que aún están, porque no quiere decir que fueron abolidas o han sido abolidas de un solo, esto va a ser un cambio paulatino, el cambio del mecanismo, pero dejó secuelas grandes como el aumento de secuestros, el aumento de personas desaparecidas, en particular Texas, donde las personas son privadas de libertad, donde hay grupos extremistas, racistas incluso, gente que tiene haciendas, pero cuando ya cruzan los migrantes, los atrapan y los tienen trabajando de seis a siete meses y sus familiares tal vez los dan por muertos. Hay albergues que ahorita están cerrando, que no tienen la oportunidad de poder seguir sosteniéndose porque están completamente saturados los albergues. Además de eso, los niños extraviados, niños que están en servidumbre y esclavitud. Jesús, que si tú viste cuando vino el secretario de los Estados Unidos, él habló de la esperanza de seis mil niños que están en el interior de Estados Unidos, ya en el punto de frontera, pero ya en poder de las autoridades norteamericanas. Pero, ¿qué pasa con los niños que están saliendo de Honduras continuamente, que están saliendo, que están viviendo en México y que quedan atrapados en ese corredor? Esa es la parte que más preocupa y niñas y mujeres que están siendo víctimas de tráfico y que están en lupanares desde el punto de Guatemala, entre el cruce de Tapachula y Guatemala, hasta la frontera de Estados Unidos y México. Y precisamente se escuchaba o se miraba en algunos reportajes hace un par de años donde decían que las mujeres hondureñas eran las más buscadas por esta gente que secuestraba niñas, casi prácticamente niñas de 12, 13, 14 años y que luego la llevaba a estos sitios. La trata de mujeres, la trata incluso del secuestro de niños para tráfico de órganos, las desapariciones que, lamentablemente, nuestro país no tiene una institución que se enfoque directamente a buscar a tantos miles de personas desaparecidas, porque si bien dice Mania, mil personas diariamente, oígame, es para preocuparse. Es para preocuparse. Hay quienes dicen, no, es que en el exterior hay un millón de hondureñas. No, señores, en el exterior yo creo que ya está aproximadamente el 40% de la población. Usted va a un pueblo, cualquier pueblo, ya no es el sur, ya no es occidente, ya no es el norte, en cualquier pueblo aquí en la región central del país, y usted mira desolado y usted dice, bueno, es que la gente está encerrada. No, la gente ya se fue. La gente ya se fue. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Quién les da atención a estos familiares de estas personas, de mujeres, de niñas, de jóvenes que son secuestradas para trabajar en estos lugares con explotación sexual? A los que quedan en Honduras o los que están ahí? Los que están ahí. Los que están ahí en México. Mira, México tiene un engranaje que sí está muy coordinado para dar la asistencia para el caso en el tema de refugios y en el tema de asilo político. De hecho, son más de 40 mil hondureños los que están peticionando ahorita refugio político y que puede superar esta cifra, que son elegibles para entrar en ese programa porque están huyendo de la violencia, de la pobreza, están huyendo del hambre que todos los días esto lo pueden documentar las autoridades a través del Comar, del Acnur y de la movilidad humana de la Merced y otras que se encuentran allá en territorio mexicano. Pero también está la otra parte de más de 14 mil hondureños que solo ahora, en este año, han peticionado el asilo político. Ya estos van a vivir en México, eso ya no pueden pasarse al territorio de los Estados Unidos, más con la anulación del programa Quédate en México. Entonces, ellos ya tienen una asistencia diferente porque incluso se les cambia nombre, ya estas personas no pueden retornar a Honduras y además de eso no puede decirse nada de ellos, ni siquiera de hablar de su problema, porque se documenta con exactitud el peligro que tienen por estar en este país y que tienen que abandonarlo o si no pierden la vida. Eso es algo inevitable. Sí hay instituciones especializadas y el gobierno, pues, en ese caso del presidente López Obrador, más las organizaciones humanitarias, actúan de manera expedita para dar atención a las víctimas. Se han funcionado estas organizaciones internacionales, es decir, el tráfico de personas se ha escuchado en los últimos días en algunas investigaciones escuetas que se han estado realizando, donde se menciona gente de Colombia que está trabajando con gente de México para poder secuestrar personas en el país y ser enviadas a Belice, a México, Guatemala, incluso hasta Colombia. ¿Hay seguimiento de esto? Bueno, mira, la policía de Honduras y la misma Fusina en su momento hicieron una investigación y creo que ahí deberíamos de exigir a las autoridades de seguridad de Honduras una respuesta por las palabras que ellos dicen y las investigaciones que hacen, pero que después no hay un informe para la población hondureña. Y es cuando ellos mismos advierten de la colusión de funcionarios de diferentes instituciones confabuladas con organizaciones criminales. ¿Cómo es posible que organizaciones en que tengan que participar gente internacional? Puede ser de Colombia, de Nicaragua, incluso se habla de otros países, incluso de Honduras. Pero es una red que viene traficando personas desde la entrada de Honduras hasta llegar a los Estados Unidos, donde se coluden también personas de los Estados Unidos. Pero si tú ves cuando se habló de la muerte de los hondureños en Texas, que fue de alto impacto, porque fue en territorio estadounidense, solo se capturaron a los conductores de buses. No hemos escuchado hasta el momento que el gobierno de los Estados Unidos dé con el traficante al interior de los Estados Unidos o de también con los elementos de las garitas de migración de Estados Unidos, que vieron el trailer, que tienen GPS, que tienen todo un elemento de identificación en su vehículo. Además, muy grande, porque ves tú cómo atrapan a un niño cruzando una frontera, pero no pudieron haber identificado un furgón con una población de 53, 56 personas. Ismania, la siguiente semana hubo un caso similar, con la diferencia que lograron escapar. Ayer hubo otro accidente también, donde hay una hondureña muerta, ya se habla de personas muertas. Entonces, está circulando continuamente, aunque está militarizado todo México y Estados Unidos, pero siguen entrando vehículos con gran cantidad de personas. La estructura sigue viva. La estructura no está siendo combatida. No hay, a nivel de seguridad, de la Secretaría de Seguridad no se habla, de una homologación de redes de combate al tráfico o de prevención también a la trata. No tenemos nosotros cómo recibir a esa población de mujeres y niños que vienen a Honduras después de que han sido víctimas de violación sexual y de agresiones físicas muy fuertes. ¿Honduras sigue en las primeras estadísticas del país con más trata de personas en el mundo? Sí, sí, tiene, y el problema es que Honduras no solo está expulsando a la población, está traficando y está permitiendo el corredor, porque no podemos también violentar los derechos humanos de aquellos que están ingresando. Pero como Honduras no tiene la logística hasta ahorita, y no podemos culpar solamente al Estado, sino también de Honduras, sino también al presidente López Obrador, que ha jugado una doble moral con nuestros hondureños. Bueno, el presidente Jim Matei se lavó las manos, se hizo a un lado porque él ya tiene un montón de líos, pero el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Seguridad, tenemos una gran cantidad de entes de investigación norteamericanas en nuestro país, y han ofrecido tanto a Honduras, y en síntesis no tenemos lo concreto para poder levantar la economía de las pequeñas y medianas empresas, y de esos hondureños que no pueden ser considerados, porque, ves tú, hablabas de la cantidad de los misquitos y cómo están siendo explotados en esta temporada, precisamente, que es de explotación marítima, ¿no? Sí. Pero a esta población no hay comida, ahí se alimentan de la semilla de marañón, de mango, de fruta, de raíces a esta altura. Entonces, a esta población no le queda otra más que salir, y no han llegado todavía a los fondos para que ellos puedan levantarse de nuevo y resurgir en la economía. ¿Y salen de este drama para ir a enfrentar esa situación? Y otro de los problemas que no podemos obviar es esa violencia generada, ¿verdad?, que todavía no se logra combatir, y el tema de la extorsión, que hace que muchas personas cierren su negocio y se vayan, agarren sus cosas y se vayan en ese camino. Usted encuentra todo tipo de personas estudiadas, no estudiadas, preparadas, no preparadas, porque es gente que ya no ve esperanza en el país. El tema de la extorsión, el tema de la violencia en nuestro país, todavía, todavía no se logra controlar. Es como lo decía Ismania, es toda una estructura. Va a ser difícil desmontarla. Cuán difícil es para mucha gente conseguir ese capital, como decía Ismania, los bancos ponen cualquier cantidad de trabas para poder dar un pequeño capital semilla para que la gente monte un negocio. A los dos meses están cerrando. Así es. Porque ya no da para más. Bueno, agradecemos Ismania, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y, bueno, esperemos, ¿verdad?, que haya un brazo solidario también, a la par de un brazo represivo, para que todos podamos unirnos y de alguna manera levantar la economía de Honduras y que no salga más población a sufrir. Bueno, nos vamos, Orlando. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que mañana estén, como siempre, acá en su banca, en la plaza a través de Radio Globo. Manuel Alvarado, saludos, gracias, buen día. Secretos, palabras, voces, acciones, silencios, sonrisas, murmullos, cambios. Y tú estuviste allí, en la plaza.